Titulares de los periódicos de Bolivia domingo 4 de julio de 2021. Página 7. Pugna por Adepcoca deja un policía muerto en desbloqueo de vía. Lima, de constitucionalista y opinadora ministro Torquemada. Argentina se mete en semis con una goleada. Los huérfanos de la pandemia, entre el dolor y la falta de dinero. Los tiempos. Loteadores venden tierras en combos y a precio regalado. La publicidad oficial privilegia a medios regionales. Con jerarquía, Argentina vence a Ecuador. Muere policía en Yungas en pelea campal con cocaleros. El deber de Santa Cruz. Amenaza, la variante Delta podría agravar una cuarta ola de COVID-19 en Bolivia. Arce Catacora saluda respaldo de empresas públicas y privadas que incentivan a la vacunación. Video muestra cómo se intercambiaron rehenes tras los enfrentamientos en Coripata. Defensoría pide acercamiento e investigar la muerte de un policía en enfrentamiento entre cocaleros en Coripata. La razón. Caen dos militares, uno es al que Evo acusó como el principal golpista de 2019. Noviembre 2019, la transición que partió a Bolivia por el eje. Tensión en los Yungas, un policía muerto por conflicto cocaler. Messi sueña con la final. La patria de Oruro. Policía confirma el deceso de un efectivo durante desbloqueo en Coripata. La semana venidera cada municipio determinará la modalidad de clases. Las unidades de terapia intensiva siguen colapsadas en Cochabamba. Se contemplan dos lugares para emplazar refinería de zinc. Correo del Sur de Chukisaca. Conflicto entre cocaleros deja un policía fallecido. El departamento reporta cifra más baja de contagios luego de 27 días. Megaproyecto de parque prevén unir el centro histórico con la glorieta. Colombia y Argentina pasa a semis. El Potosí. Arranca la vacunación masiva para mayores de 18 años en Potosí. Colombia y Argentina pasan a las semifinales. Dueños de bares irán a juicio por atentado a la salud pública. Operaciones mineras están por contaminar el agua de las lagunas. El país de Tarija. Y Apsa no recibe caña. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos niega que sea por falta de gas. Gobernación recibió 39 millones de regalías y saldodeudas. Caso golpe de estado, aprehenden a dos exjefes de las Fuerzas Armadas. Alertan las cifras de violencia en el Chaco. Opinión de Cochabamba. Murillo, ante tres escenarios en busca de libertad en Estados Unidos. Argentina y Colombia, en semifinales. Policía muere por impacto de bala en el desbloqueo en Coripata. Parricidio, herencia, rencor y un plan macabro rodean muerte de Florencio. La palabra del Beni. Senarecom abre oficinas en Trinidad. Brigada ahora espera a la Ajam. Fortalecerán el centro de salud central. Dos municipios reciben medicinas para COVID-19. Universidad privada Domingo Sabio realiza primer acto de colación. El día de Santa Cruz. Fallece un policía tras conflicto entre productores de coca. Perjuicio. Más de 500 camiones se encuentran varados en la región fronteriza entre Bolivia y Chile. Detectan dos casos positivos de COVID-19 en la feria Barrio Lindo. La Organización de Naciones Unidas critica el papel de las redes sociales durante la pandemia.